Hola Piscis, hoy es viernes 7 de julio de 2017 y Urano, el planeta Urano, está presentando aspectos importantes con la Luna y otros astros que inciden en tu mundo interior. Las circunstancias que ahora vives son diferentes a las que hubo en el pasado, sobre todo a partir de este fin de semana en el que tendrás luz verde para decir lo que sientes en el corazón. El segundo semestre del año que acabamos de empezar se presenta con perspectivas dinámicas asociadas a tu vida afectiva, la familia y los amigos. Las situaciones complicadas del pasado se van a canalizar de una manera dinámica y en el momento menos pensado estarás disfrutando de lo que realmente mereces. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud hay buenas ondas planetarias en tu salud, sobre todo si tienes problemas asociados con trastornos o condiciones crónicas de índole respiratoria tales como bronquitis, asma o afecciones pulmonares. En el trabajo no te precipites a tomar decisiones que no estén bien pensadas. Si haces algo guiándote por las emociones del momento, podrías cometer un grave error. Sé más prudente cuando te expreses en tu trabajo, sobre todo con tus jefes y superiores, ya que así evitarás confrontaciones innecesarias o argumentos que nada tienen que ver con tu realidad laboral y que además podrían ponerte bastante nervioso o nerviosa. A nadie le gusta que le acusen de algo que es falso, pero en tu caso, como eres un signo muy empático y muy emocional, puedes sentir que te están atacando más de la cuenta. Y ahora, en el amor, se resuelven sentimientos del pasado y podrías sentirte algo nostálgico o nostálgica al recordar a quienes ahora no estén a tu lado. No obstante, las perspectivas son muy propicias y te sentirás halagado, querido y respetado por quienes están a tu lado y comparten tu realidad afectiva. Estás en el umbral de una etapa dichosa y apasionante. Si estás soltero o soltera, aguanta un poco más con la ilusión y la inocencia que te caracterizan, porque de ahí obtendrás el amor ansiado. Ya lo verás. Hasta mañana, piscis.